El rol que cumple la policía vial de la provincia es un rol fundamental dado que los números que nosotros manejamos en las estadísticas demuestran que en 16 meses de gestión se realizaron, se fiscalizaron 1.650.000 vehículos cuando en los cuatro meses, perdón, en los cuatro años del periodo anterior, 2015-2019 se habían fiscalizado 1.800.000 vehículos. Esto quiere decir que aumentamos en esta gestión 460% la fiscalización y consideramos y estamos convencidos que el control es fundamental en la política de seguridad vial porque sin control la legislación, por más brillante que sea, es ineficiente. Reconocimiento a todos aquellos policías de seguridad vial que están presentes en nuestras rutas nacionales y provinciales que atraviesan la provincia de Santa Fe. Hoy con un promedio diario de 100 operativos en diferentes puntos de la provincia trabajando mancomunadamente con el área de coordinación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, con ONGs, Vialidad Provincial y Nacional, CNRT, CNASA, ASAL y otras instituciones colaborando para trabajar en la fiscalización y en el control de los conductores y de los vehículos para reducir los siniestros viales en nuestra provincia. Mejorar el servicio de la policía de seguridad vial y esto tiene que ver con una capacitación de su formación constante, realizando también trabajos mancomunados con el Ministerio del Interior de España en la capacitación de uso de drones para la policía de seguridad vial, con cinemómetros para aplicarlos en el control de velocidad con dos puntos de control, uno de medición de la velocidad y el otro en donde se detiene al conductor in situ y se le entrega la multa sumando nuevas tecnologías en el servicio como ser el uso de las PAD y también capacitándose en procedimientos, por ejemplo, con la participación de una aeronave en un siniestro vial.